Listo, Ballesteros, número de placa y de rango. 52-91, Ballesteros. Feliciten a Uribe. Lo peor que a Suki si la asimieron. Vamos a ver este perdióso ascenso. ¡Bien! Sí señor, yo sí sabía que lo iba a perder. Muchísimas gracias, mi coronel. Los muchachos acá la toman en foda, parece. Se ríen. ¿Alguno? No hay nadie. ¿De qué se estaban riendo? Bueno, mi coronel, qué pena. Yo de verdad ya... Yo sé que yo doy muchos chistes y tal. Pero ya me parece el colmo que nos estén prohibiendo reírnos mientras ustedes estaban cuadrando la vaina de las cajas. Estamos teniendo una charla simplemente acá entre los compañeros y nada que ver. Nico, me va a aderechar. Hay momentos y momentos. ¿Usted ahora? No, claro, claro. En estos momentos estamos momentos serios. Si vamos a estar haciendo ejercicio, momentos serios. Pero estamos esperando acá. Si quieres reírse con su compañero. A Nico, lo van a echar. No está haciendo nada, se empieza a reír. A Nico, lo van a echar, güey. Este entrenamiento como tal es para incrementar su bueno. Por eso hoy me estoy pidiendo su número de placa y su apellido. 60. El bono será incrementado... Bueno, la entrega será incrementada la semana que viene. Buah, la semana que viene. Buah, no. Trotando, trotando. Se me va parando la punta del pie. ¿Cuántas vueltas llevamos? Dos con esta, ¿no? Hay mosquera. Este que cada vez más decepcionado en la vida, ¿o qué? Decepcionaba la institución. Trotando, trotando. 12M. Mientras esos dos piroba están ahí sentados, güey, decidiendo qué hacer con nuestro futuro y con nuestros bonos. ¡San asquerosas! Oiga, ¿usted no escuchó algo en la radio de Ballesteros? Yo escuché que dijeron algo en la radio sobre Ballesteros. No, no, no dijeron nada. Sí, sí, espere que la repitan. Dijeron algo de Ballesteros. Igual, muchachos, estamos invitados a la academia. En la academia se gradúan de... Es de capitán que se gradúa desde la academia. Bueno, no sé de qué se gradúa en la academia, pero creo que es de capitán y estamos invitados. Mi general Sierra me invitó. Yo tengo la carta que les había mostrado. O sea, que subir a teniente y luego entrar a la escuela para que me hacienda la capitán es lo mismo, brother. Ey, pero esta no es la cuarta. Vamos a poner 50 lucas. Nos van a poner a competir mosquera ojo, pues me hay que armar. No me preocupes, hermano. A ver, ahí hay uno. Pongo el ojo. Pongo la bala, no me preocupes. Yo veo a mosqueta en el ojo. Sí, también el chingo, porque yo trae mujeres embarazadas, de hecho. ¡Ea! Y con el sueldo. Van a sacar el taser. De una. Se van a repartir por el campo. Listo, a punta del taser se van a dar. Listo. El que lo tumbe primero tres veces, me da tres vueltas. Prepárense. Mosquera, yo aviso, espere. Listo, mosquera, ya, ya. Entienden, entienden. ¿Dónde está? El carval. What the fuck? Cinco segundos después de que se le quita el mareo. Estoy fallando mucho, pero es que nadie estaba moviendo, obviamente. La primera tumbada. Cuando quiera, mosquera. Cuando quiera, mosquera. Cuando quiera, cuando quiera. Cuando quiera, cuando quiera. Qué put**a si se lo puse, perro. Qué put**a si se lo puse como tres veces en el pecho. Va, tú haces tres vueltas de una vez, mi general. Sí, tres vueltas de una vez. Tres vueltas, Jester. Ah, qué put**a, bro, esa estupidez. Listo, mi general. Entonces, vamos con la siguiente. Cada uno con la pareja que estaba. Sí, sí, cada uno con la pareja que estaba y se van a enfrentar a otra pareja. Ah, listo, listo, papi. No veo bien ahí, gallestero. Sí, 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 sí. No, esa es a pistola. Ah. Ush, qué rico. Gallesteros y mosqueras, tras de esas cajas de allí. O tras de esas. 60. Sí, sí, sí. Venga, va, va. El resto de los grados. Venga, ya atravesar. Bueno, pero es que es bastante difícil, de verdad. Tres, dos, uno, ya. Ahí, está ahí. Dale, pues, calvo. Ya cayó Carvajal. Yo voy a dar una Carvajal. Se cuñaron a Vol. Se cuñaron a Vol. Se los... Ay, se los cuñaron. Muy malos, de verdad. Vio el cabecerito que le di a Carvajal, qué rico. Fino, muchachos, fino. Y Mosquera. Sí, señor. Venga, por acá. Espera, a la izquierda. Ah, venga, ¿sabe qué? Ballesteros y... Vente, no. Mosquera. Acá, en el céspedcito, en toda la mitad. Los ganadores. Ay, nos vamos a mojar, mi general. Mi general, mi general, me da permisito para ir a comprar munición a la comisaría mientras hacen algún otro combate. No me demoro nada. 60. Traiga más. Traiga más que, me imagino, que va a haber... Ponte, pri. Cinturones. Mira. Se ahí compró balas. Bueno, compré balas como para ir a la tercera guerra mundial. Yo también. Vamos a ver qué pasa aquí, ojo. No, el que está agachado no puede hacer eso. Tiene que estarse moviendo. Agachado asoma la cabeza y paila, güey. Dar vueltas es lo más feo que he visto. Nada, dar vueltas aquí no sirve. Tienen que rushear, güey. Tienen que rushear. Ay, este no, no le dio a la cabeza. No, ya le pegaron. Tienen que rushear por la huila, o m***a. ¿Qué están haciendo, bro? Mano, estoy viendo cómo lo hacen, pero estos manes, ¿por qué no rushean bien? ¿Por qué se esconden en la casa y son dos pa' uno? Mira, les va a ganar, no me lo creo. Donde le caja al otro la cabeza. Parece que lo hicieron re mal, güey. Ojalá se los gane, güey, en ese patrullero. Ojalá. Ahí ya se lo... Bueno, entonces, acá, necesito dos parejas. Venga, a ver, Mosquera, que nosotros vemos las primeras. Nosotros dos. ¡Ay, ay, ay! ¡Contra Jacky! Ay, g***a. Ay, Dios mío, hermano, donde nos llegan a matar, ay, Dios mío. Oh, Mosquera, aporte de serio, pues. Oh, pues, oh, pues, que nos estamos dando. Mira, pues, que nos estamos dando. Ha puesto 10 millones. Ha puesto 2.500 ya. Bueno, 5. 4. Ha puesto 3. Venga, venga, mire, esto ya no somos todos. A uno y el palo, pere, pere, pere. No nos estamos todos. Huerzo otros, las dos, ya, listo. No, muy fácil, muy fácil, de verdad. Excelencia, muy bien. A la ganes, no, venga, a verle pago, pues. A ver, 2.500 a cada uno. Espere, espere, no, 1.250 a cada uno. No, como así, si usted dijo 2.500 por cabeza. 2.500, qué gafo. Por cabeza. No, no, por cabeza. Venga, hagamos una cosa, déjemoslo, pueden 3.000.000 y ya, pues, ya. No me voy a poner a pelear por eso. Bueno, se las valgo porque de pronto fue mal que me... Sí, porque al final dijimos 2.500 por cabeza. ¿Ahora? Ahora sí me llegaron. Un placer hacer negocios con usted, Velasque. Tienen que rushearle, bro. Cuando recarguen armas, full rushear o bajaron. Perdieron. Ahí son los finalistas contra nosotros. Sobalestero, se van a enfrentar a Salcedo y a Jaramillo. Perfecto. El que gane de acá se gana un puesto en la final. Ya de ahí, los que pierdan de acá se van a enfrentar a todos el resto. Pero eso sí es eliminación directa. Pero igual, muchachos. ¿2.000 por cabeza o qué? Háganle. ¿Dónde está, güey? Háganle, pues. Pero empiezan en 3. ¿Sí están listos? R. 3, 2, 1. Ya. Ya, listo. Así es. Nos pagan más aquí que en los monos, ¿oyó? ¿Cuál es esto que hicieron fue la plata apostando? Es que toca, toca jugársela, mano. Y podríamos haber perdido, pues toca jugársela. Han puesto 60 millones que ganamos, creo. Y este los... Muchachos, a ver, a ver. 3, 2, 1. 7. El otro. El otro. R. No, por mi parte, yo ya no quiero, yo ya me retiro de la postulación. Yo digo que me hundimos así. Sí, no, gracias a respetar. Pero vallesteros, vallesteros, vos la verdad te lo mereces. No, no, pero yo no sienten lo mismo y no quiero subir simplemente por lástima o porque la gente lo diga. No, no es por lástima, no es por lástima. No, a mí sí que me subo por lástima o por lo que sea, hermano. Estoy un mamá. Pero vallesteros me parezca que quería subir. Usted no sube ni a bala de gonorrea. No, ni porque soy bueno. Yo puedo darle clase a todos ustedes como armada, de verdad. No, 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 no.